En las sesiones de retina es impresionante lo que ha ocurrido en el desarrollo de las nuevas puntas que antes nos contentábamos con un Occutone. Un Occutone cortaba 300 cortes por minuto y pensábamos que era muchísimo más rápido que lo que había salido originalmente con los vitriófagos de Macamere que eran de apenas 100 o 200 cortes por minuto. Ahora llega una tecnología que sube a 10.000 cortes por minuto la punta de estos vitriófagos dándole una eficiencia y efectividad al cirujano de retina superior. El corte a 10 por minuto quiere decir que nos podemos acercar a la superficie de la retina y fue interesantísima la ponencia en la sesión de vitrio internacional de la doctora María Barraquel de Puerto Rico en la que nos muestra cómo usa el calibre 25 para afeitar membranas de la superficie de la retina. Mejores pinzas para la disección de las membranas epiretinianas, para hacer los agujeros maculares, para disecar las retinopatías proliferativas y lo más impactante fue la sesión de tres dimensiones que hiciera la Alcon donde nos mostraron desde el hospital King Khaled de Arabia Saudita cómo hacían en tres dimensiones el manejo de una retinopatía proliferativa en niños prematuros o en aquellos que tenían retinopatía diabética proliferativa. El uso del 3D no solamente ayuda en cuanto a la visualización durante el caso quirúrgico sino que nos permite un instrumento mejor para proyectar y enseñarle a los demás oftalmólogos lo que hemos hecho durante el acto quirúrgico. La tecnología como les digo no se detiene, siempre progresa, siempre cambia y la cirugía de retina no es excepcional. En este evento anunció también la Bosch & Lomb que está desarrollando una punta ya probada en la India que va a hacer cortes a un millón de cortes por minuto. Óigase bien, cuando pensábamos que 10.000 era mucho, usando técnicas mecánicas, el uso de una punta electrónica de un millón de cortes por minuto obviamente va a facilitar y mejorar la forma en que nosotros hacemos las cosas. La competencia entre estas compañías no se queda atrás y tenemos representantes en cirugía de vitrio de muchos de la industria. El Constellation de la Alcon, tenemos el Oertli, el Stellaris, pero todas estas máquinas han desarrollado puntas inclusive que cortan hacia adelante y hacia detrás duplicando la efectividad del corte y creando biseles que en vez de ser una punta recta que pudiera atraer la membrana retiniana al biselarlo pues alejamos el aparto cortante de la superficie de la retina dándonos mejores resultados. El uso de líquidos pesados, de gases, de paralentaponamiento, los endoláceres para poder tratar estas resinas y más que nada los sistemas de visualización de la retina durante el acto quirúrgico con los sistemas Bion de inversión. Luego la SAIS ha introducido un nuevo sistema que además del Bion que nos permite una visualización de la cavidad vitria y de la retina directa del microscopio podemos realizar un OCT, es decir, podemos pelar una membrana y durante el paso intraoperatorio también hacer una imagen de tomografía para saber que el agujero macular está cerrado, que la membrana se ha retirado, que la limitante interna también se ha levantado. De manera que en cirugía de retina nos vemos hoy día gracias a toda esta tecnología de tres dimensiones y de puntas cortantes y de facilidades para las imágenes en un mundo completamente distinto al que teníamos hace años.